Oye, tú eres amigo de Marifer y del Mr. Doctor, ¿verdad? Diles que se estén. Ya sé. Ya diles que se estén. Ya que se estén en paz. ¿No? Sí, sí, es muy difícil ahora en redes también que, como decíamos, ya todo lo que se dice puede ser usado en tu contra y que hay muchas veces que si tenemos amigos en común y que muchos creadores de contenido y gente de espectáculo nos conocemos. Y nos conocemos desde hace muchos años y admira la carrera de todos. Entonces, es difícil. De algunos más que de otros. De algunos más que de otros. Entonces, es difícil tomar partido cuando son cosas tan personales de que me sacó la lengua y no me sacó la lengua. Y para eso también, pues, hay un juez que determinará. Pero eso es lo malo, pienso yo, de estar litigando en medios. Sí, claro. O sea, si verdaderamente hay algo, pues, hay que hacerlo por las vías legales. Eso es lo que yo pienso. Y como las matemáticas. O sea, 2 más 1 es 3. Y lo que debe de ser, debe de ser. Y el que actúa bien, el que actúa mal. Y, pues, ya que ellos tendrán sus... A ver si que se deschuegan solitos. Pero, Javi, siempre estás ahí entre... De quién no es eso. Todos amamos a Javi. Que no le dijo perra. Que dijo, pateaste la jaula de la perra equivocada. Bueno, dijo Marifer, que es lo que decía Mariférico. Bueno, algo así, no sé. Eso están diciendo aquí en el chat. Nada más les estoy diciendo. Sí, y bueno... Lo que dijeron en el chat. Ahora... Que dejen su like, por cierto. Es que la gente lo que quiere es como te pronuncias como de un lado u otro. O sea, mucha gente que defiende a Mr. Doctor dice que es excesivo lo que está haciendo Marifer. Uno. Y dos, que además tiene contactos en la fiscalía y que por eso actuaron rápido y que está usando sus palancas y sus influencias para atorarse a Mr. Doctor. Porque también ella, creo, creo, no me hagan mucho caso, porque de eso saben más ustedes, que salió a decir que la habían amenazado, que tuvo un intento de agresión con ácido. Con ácido, dijo ella. O algo así. Entonces, ¿cómo no van a reaccionar rápido? Pues, no, nada más falta. Pues, sí. También. Sí, bajo esos casos, también lo que se dice y lo que... O sea, el enfoque es que, pues, en un país donde hay mucha violencia contra la mujer, si tú empiezas a decirle a una mujer una serie de insultos, eso genera que la gente en redes sociales, enardecidos, empiecen también a insultar y se vuelve una bola de nieve. ¿No? Otras personas dicen, claro, pues, que Marifer sí está mintiendo, es una charlatana, no sé qué, pero bueno. ¿Por qué quieren insultarse aquí? Sí, y aparte siempre creo que violencia genera más violencia. Pues, claro. En otro caso, hay que esperar a que, a ver cuál es la resolución del caso y ya sobre eso, pues, cada quien tendrá sus pros y sus contras. Porque ahora sí que muchas veces ni siquiera en la medicina se tiene una verdad absoluta, hay diagnósticos alternos y por eso lo difícil de los resultados. Como mucha gente que me escribe, es que tengo tal enfermedad y ya había cuatro doctores y ninguno le atina. Pues, no es de que le atinen o no le atinen. Cada quien desde su perspectiva tendrá que hacer toda la semiología de cómo te sientes, de tus exámenes de laboratorio, de las biopsias. Que muchas veces, inclusive en algunas enfermedades de la piel, por ejemplo, tomamos biopsias y el patólogo con todas sus herramientas y que en la actualidad existe inmunostroquímica y muchas tinturas especiales para saber qué es lo que está afectando a la piel. Te dice, puede ser estas tres enfermedades. Ni siquiera se avienta de dictaminar que es una sola. Entonces, como bien decía, es como cuando hablan de las películas y de todo. Depende del punto de vista de cada persona, pues, podrá agarrar cierto partido o cierto no. Entonces, sí son situaciones muy, muy difíciles de comentar. Lo que sí es que cuando la banda se va encima, se va encima, ¿eh? No, claro. Ah, bueno, y además hay un colectivo, mira, se me ha olvidado, hay un colectivo de mujeres feministas que van, ahora quieren también demandar a Marifer Centeno. Bueno, pero cuando hizo un análisis de Melanie, del caso de Melanie sobre la, pues, ya sabes, la corporalidad, no sé qué, y como que re-victimizó a Melanie. Entonces, dicen que suele hacer eso cuando se pone a hacer sus análisis del lenguaje corporal. Ya ves que ella también estudió el lenguaje corporal. Pues, bueno, genera mucho, genera mucho hate. Y si lo que se ve no se juzga, ¿no? Exacto. Y que era el clásico. Pues, sí, ya ve nomás como la dejaron a Melanie. Sí. En fin. ¿Y de deportes ya? ¿De deportes ya? Sí, ya, no, qué más. Y de las dos. Ya para empezar yo. Y de la piel, exacto, ¿no? Y de la piel. No, y de la piel dentro del tema de esta semana, justo que también tiene que ver un poquito con los espectáculos, es de que mucho ha estado el tren de qué se ha hecho Lindsay Lohan y otras alrededor. Bueno, todo mundo ha opinado, muchos doctores. Así que va, Lindsay Lohan, no manches, qué cambio. Muchos doctores de México y del resto del mundo han estado opinando lo que dicen que probablemente se hizo. Que ahí también hay que tomar en cuenta que todo mundo opina desde su perspectiva. Y hay gente que se ha hecho muy viral diciendo, se hizo esto y esto y ni la conocen. Bueno, más que de fotos, de algo, entonces también ahí hay mucho que no se dejen engañar porque hay, ya inclusive hay algunos trenes donde se aplicó tal crema, se inyectó tal producto y eso es lo que la tiene así como está ahorita. Y pues obviamente cualquiera se puede estar colgando de la fama y del momento, pero mientras no lo diga ella o no lo diga uno de sus doctores, que aparte son todo un equipo. Yo tuve la fortuna de estar hace una semana en San Diego en un congreso de anatomía en donde justo uno de los dermatólogos de ella, que es un equipo entre dermatólogo, endocrinólogo, cirujano plástico, entre todos le han hecho diferentes cositas que ellos serán los indicados de decir realmente qué se ha hecho porque si no, pues es chisme. Pero es estético, nada más. Es estético. Ah, no, y sí se hizo un procedimiento quirúrgico también. Sí, pero no, 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 no tiene ninguna enfermedad. Ah, no, no tiene ninguna. No, de hecho el cambio es hacia bien. O sea, la gente está sorprendida de lo bien que se ve, sino de lo de deteriorada, sino de lo bien que se ve. Y parte de lo bien que se ve, bueno, ahí está, por ejemplo. Uy, sí, qué vayas. Entonces parte de lo bien que se ve es que este... Digo, también. Y también el estilo de vida. O sea, de hecho, en uno, para todos los que me siguen, en Javier Derma, ahí les acabo de subir un trend en donde todo lo que influye también es que el que ya se está portando un poquito mejor, duerme mejor, obviamente ya no hay drogas, ya no hay otras situaciones que en algún momento de su vida tuvo y que se veía ojerosa, botagada, un poquito hinchada. Y que hay unas fotos donde realmente está como muy deteriorada hace 10 años y que ahorita está muy bien. Y por otro lado, a ver si aquí Fausto no lo corrobora, tampoco es que sea tan grande. Según yo, tiene 38 años. Sí, entonces, 38 años, digo, por Dios, eso que nos dejen a nosotros, que nos veamos bien. Pero dicen, yo quiero todo lo que se haya hecho Lindsay Lohan, pues aquí con Javier. Y Donatella Versace. Y Donatella Versace. Qué bárbara. Qué bueno, también en estas fotografías están con una buena luz, están bien maquilladas y todo. Porque ya en la vida real, de hecho, me he estado poniendo a seguir un poquito a Lindsay, en la última película hay momentos en los que sí se ve la lonjita, no se ve también la línea mondibular, se ve en un poquito más su patita de gallo. Dicen que mucha gente decía que se ve mejor Rachel McAdams, que tiene 46, a Lindsay Lohan. Pero bueno, y si estamos en lo correcto, que tiene 38. Sí, tiene 38. Entonces, tampoco es de que digan 38. ¿Y qué se hizo Donatella? Donatella también, bueno, a ver si después hay una imagen. Tenía muy ajada la cara. Y aparte también tenía algunas sustancias que no eran las más recomendadas, entonces tenía algunos depósitos que se le estaban colgando a la piel, parecido a la gente que se ha puesto biopolímeros, entonces se le veía la piel colgadita. ¿Ya no? Y ya no, ya se hizo una y un jaloncito, le volvieron a marcar la línea mandibular. Y claro, y se ve bastante bien, porque hasta la boca la tenía bastante mal, entonces le quitaron un poquito del exceso que tenía de los labios con biopolímeros. Le abrieron el ojo, porque su ojito ya estaba súper cerrado, entonces le abrieron la mirada casi un centímetro de elevación de la ceja. Entonces, para eso también hay una nueva cirugía, que es como una especie de lifting, en donde te hacen una endoscopía, que por medio de unas pequeñas hendiduras y una cánula, que es un procedimiento quirúrgico de cirujanos plásticos certificados, te levanta nuevamente el músculo que está cayendo, entonces la ceja que la tenías así toda papuja, se te levanta bastante. ¡Ay, órale! Sí, o sea, por eso se le ve el ojo hasta cadavérico, porque de hecho con la edad la gente que es muy delgadita va agarrando su cara a la forma de calavera. La que te puse ahí, ahí ya no está tan... Y a eso iba también. Esa es otra luz, sí. Es que es otra luz. Sí, tiene que ver mucho, o sea, claro que la gente que está poniendo mucho a estos trends agarra la mejor foto de cuando tiene una foto como de estudio, pero ya en la vida real sí, definitivamente se ven mucho mejor, pero, ah, mira, ahí tienes a Donatella, sí se ven mucho mejor, ya aparece Sofía Loren en la otra foto. Sí se ven mucho mejor, pero tampoco están así en la vida real, o sea, es un momento que tienen un súper buen reflector, o sea, hasta el tono de ojos se ve diferente. El maquillaje. El maquillaje, porque la luz está completamente diferente. Pero además ve, el maquillaje es completamente diferente, o sea, todo es diferente. Sí, sí tiene mucho que ver. Pero sí mejoras mucho. Sí mejoras mucho. Lo que es una verdad es que en la actualidad, pues el promedio de vida se ha aumentado casi 10 años, y hay manera de que la gente se vea mucho mejor de lo que se veía antes, y que ya lo hemos hablado también en varios programas. Yo el próximo año cumplo 57, ya estamos arañando los 60, y sí, de cuando yo era niño, y me acuerdo de la gente que tenía 60 años, pues nada que ver con mis colegas que están cumpliendo ahorita 60, y que se ven súper bien, y que hay muchos artistas que están ya en esta década, y que se siguen viendo bien por seguir hábitos saludables y aplicar sustancias adecuadas. Dentro de las sustancias que sí son adecuadas, y que es como todo un trending topic la última 5 años, son los bioestimuladores de colágeno, que esto es una realidad que está cambiando la estructura de la piel, porque ya no te dan volumen. Entonces el problema cuando la gente nada más se ponía rellenos, es que terminaba con mucho pómulo, terminaba muy cachetona, terminaba con las caras muy redondas, que es lo que la gente le denominaba también pillow face, que terminaban así con la cara de aguantada. Que está René C. L. Weger también, que se presentó en la alfombra roja y todo el mundo, ¿y esta quién es? Claro, con una carotota. Y esto en la actualidad existen unos tratamientos para irte quitando todo el exceso de producto, y que son enzimas recombinantes, que semejan a las enzimas que de manera natural producimos, y que con los años también vamos dejando de producir. Entonces hay sustancias que de por sí se van acumulando en la piel, y van siendo como diferentes tóxicos, que uno no alcanza a eliminar el 100%. Al inyectar enzimas en puntos estratégicos de la piel, te va a ir eliminando el exceso de abotagamiento, ya sea de productos que te hayas aplicado, o simplemente de residuos que tú hayas tenido en la piel, y lo aplicamos con técnicas ya sea de cánula o de aguja. Y después de que eliminamos todos los productos que son en exceso, aplicamos bioestimulantes. Aquí, por ejemplo, estamos aplicando Sculptra, que es una molécula que se llama ácido poliláctico, y que se puede inyectar tanto en cara como en otras partes del cuerpo, y que esta molécula es de lo primero diseñado para evitar flacidez, porque el problema con la edad más que las arrugas es la flacidez, que se empieza a colgar el ojito, a colgar el cachete, a colgar la papada. Entonces, es como decían en mi pueblo, después de los 40 estamos resueltos de la vida, pero porque está resuelta la papada, resuelta la rodilla. Resuelto todo, güey. Resuelto todo, ¿verdad? Pero entonces, para corregir, esa está buenísima. Si tienes la vida resuelta, pero ya tienes resuelto... Resuelto hasta todo. Hasta el pensamiento. Todo resuelto. Y estas moléculas se pueden aplicar en cualquier parte del cuerpo, en la parte intermedio del escote, te digo, en rodillas, en brazos, en las alas de murciélago, que dicen, es que ya tengo el signo de salero, porque apenas levanto el brazo y se cuelga todo el brazo, que ya hay gente que no puede utilizar manga corta, porque siente que el bracito ya no hay manera, aunque hagan ejercicio, de que se vuelva a revitalizar la piel. Y esto hace como un reset en la piel, que se vaya reiniciando la formación de colágeno y elastina que vamos perdiendo, y que en lugar de que se vaya viendo la piel toda así como... craquelada, que se va hundiendo y que se van viendo estas pequeñas líneas que con la sonrisa o el entrecejo o la frente, que en la juventud decías, bueno, el almohadazo amaneces con una raya en la frente y se te quita en 15 minutos. Y ya en la etapa adulta, pues ya se queda permanentemente esa raya. Entonces, para eso se inyectan a un nivel profundo de la piel este tipo de moléculas y va a hacer que se vuelva a revitalizar. Y pues esto es ciencia con medicina basada en la evidencia, que se hace en México y se hace en cualquier parte del mundo, que es lo que siempre tenemos que buscar en un procedimiento médico. Porque a partir de estos trens, también ha incrementado la charlatanería, en la que prácticamente cada semana hay alguien que llega y nos platica que le inyectaron diferentes sustancias que están aplicadas en diferentes partes del cuerpo, y realmente empiezan a tener efectos secundarios, o ronchas, o bolitas, o infecciones, que no deberían de tener. Entonces, está padre que la tecnología haya avanzado mucho, pero también mucho ojo con quien se inyectan. Tienen que ver que sean certificados, que realmente sean médicos, que no te lo estén inyectando ahí al lado de donde se están cortando el cabello, porque no es... O sea, ya hay hasta lugares en donde en el tiempo que te sirven el café, allí mismo te están inyectando. Y pues no, hay que hacerlo en una cabina que tenga todas las condiciones específicas para poderse inyectar y que tengan las... En la cabina de saliderma. Exacto. De preferencia. Y que tengan los resultados necesarios. Y ahora, justo en el último tren que puse, que es parte de lo que todo mundo se pregunta, bueno, ¿cuál es el secreto para mantenerse joven? Pues parte importante del secreto es el dinero, señores. Así que... Porque te puedes producir un poco más. Y son procedimientos costosos. Entonces toca ahorrarle, ni modo, ahora sí que desde que te empieza a ir bien, en lugar de nada más pensar en la bolsa, en el suéter, en el pantalón... Mejor no, mejor ahorren. Ahorrar para que tengas un ahí tu fideicomiso, tu ahorrito, porque el problema de este tipo de procedimientos es que prácticamente el 100% no los cubre ningún seguro. Pero nada, porque no se consideran como una enfermedad, sino que es... Sí, es estético, nada más. Sí, sino es como la cerecita del pastel para que tu piel se vea mejor. Y de joven, cualquier camiseta se te ve bien. Exacto. Entonces mejor ahorralo. Moraleja, quieres envejecer como Lindsay Lohan, así como en la canasta básica hay para los huevos y la leche y los frijolitos, hay que ir haciendo un ahorrito para que se te vaya... Si dices envejecer como Lindsay Lohan, yo ya... O sea, ¿qué nos dejan? No, que eso es lo que... Eso no es envejecer 38 años. Justo eso era la parte de la conclusión. Pero qué guapo se ve. Claro. Qué guapo se ve. Que hay que estar felices para cada edad de la vida, que de hecho es lo que platicamos también con la película La Sustancia, que otra vez la están retomando un poquito. Ahora que dicen que la sustancia, y muchos sacan también el tren de que son estos biostimulantes, ácido poliláctico, PDO, hidroxapatita de calcio, que es como el coctelito de la sustancia de la película de Demi Moore. Pero justo en esta película, que también fue muy analizada, porque tiene mucho mensaje psiquiátrico, en la cual el objetivo es de que no porque la gente te esté diciendo cómo te debes de marcar de ver a los 60, 70, pues tú vas a caer en aplicarte cosas que te pueden poner inclusive en peligro la vida. Y que fue lo que le pasó a esta chica, que al final de cuentas por estar en los 60 y quererse ver de 30, se sometió a la sustancia que al final de cuentas la llevó a la muerte, y nada más te tuvo un periodo de tiempo que se veía aparentemente bien, porque ni siquiera lo pudo gozar, porque era nada más algo muy momentáneo. Entonces, pues de tarea tenemos estas películas que pueden ver para analizar. A mí no me gustan las sustancias. A mí no me gustan nada. Claro, o sea, que hay sustancias, hay algunos peelings que son cardiotóxicos y que te pueden llevar a la muerte. Entonces, si hay muchas situaciones que lamentablemente siguen pasando en el mundo, tenemos un sistema de publicaciones en el cual se van analizando las sustancias que se ponen en todo el mundo, qué es más peligroso, qué es más cardiotóxico, qué te puede llevar a la muerte. Entonces, por eso hay tantos congresos, porque nos seguimos actualizando tanto en sustancias nuevas como en las sustancias que pueden tener un periodo determinado de años y que han demostrado con los años o sus beneficios o que son tóxicas. Entonces, muchas de esas se han ido retirando del mercado. Y por eso es que tenemos que seguir estudiando. Otra cosa, cuando vas con un profesional, no te permite abusar de las sustancias, ¿no? O sea, a menos que sea, este, pues un... Profesional de ninguna procedencia. O un profesional, o sea, que esté mercando con la salud de la gente. Sí, yo tengo lamentablemente mucha gente que eso, les digo, no te hagas ya esto y me regresan al año. Porque como tú no se lo hiciste, se lo hizo otra gente. Claro, porque siempre van a encontrar quien te haga algo que tú quieras hacerte, pero no por eso quiere decir que está bien que te lo hagas. Entonces, por eso, dentro de los procedimientos estéticos, es un sistema que es como ir con un profesional que te hace una historia clínica, checa cómo está tu salud, si realmente lo necesitas y si realmente requieres ese tipo de tratamiento. Porque puedes tener también alguna alteración como dismorfofobia, que tú te veas la nariz chueca, ya te la operaste tres veces y te la vas a seguir viendo chueca, porque más bien traes un chip ahí que está mal por estrés, por ansiedad, por alguna situación familiar, por muchas cosas y lo que necesitas es un tratamiento psiquiátrico. Y trabajamos mucho de la mano con psicólogos y con psiquiatras que les ayudan a medicar a ciertos pacientes y que terminando su ciclo de tratamiento, su seis, el año de tratamiento, a pesar de que sigan en terapias de mantenimiento, te lo agradecen mucho, de decir, bueno, wow, ya me veo diferente, me siento diferente, disfruto más la vida, duermo mejor. Entonces, la salud mental, que antes no se hablaba tanto de eso, en la actualidad es muy importante y lo podemos platicar tranquilamente con los pacientes. A diferencia de hace 30 años que alguien se sentía ofendido si le decías que necesitaba un psiquiatra porque no pagué una consulta de derma para que me dijeran que estoy loco, no es que esté loco, es que todos necesitamos terapia en esta vida para poder funcionar mejor. Porque hay cosas que a lo mejor no identificas que te están estresando y realmente la piedrita en el zapato que no te deja funcionar. Y que muchas veces con terapia puedes ver las situaciones diferentes y ni todo es negro, ni todo es blanco, sino que vas viendo realmente el camino más amable y vas viendo cómo solucionar los problemas que se te hacía muy difícil. Y usando herramientas adecuadas, tu crema adecuada, tu filtro solar, también va a hacer que vayan pasando los años y te vayas viendo lo mejor posible. Tampoco, si tienes dinero, pues puedes hacer alguna inversión. Y si no lo tienes, también hay cuidados básicos que te dan mantenimiento para hacerte ver bien. Porque hay gente que aunque tenga los recursos, no tiene tiempo de hacerse el tratamiento y de todos modos se ve bien. Aquí tenemos un ejemplo. Se ve bien por su buena genética. Sería que dirán, pues sí, va mucho al consultorio. O sea, tiene ahorita un semestre que no ha ido al consultorio. Estoy muy mal. Porque tiene que estar trabaje y trabaje y trabaje y se ve súper bien. Pero además a consultorio nuevo, caray. Ay, yo quiero que sea un consultorio nuevo. Con la sombra roja y todo. Estamos estrenando un consultorio que estoy muy feliz porque estoy... Felicidades, de verdad, de verdad. Con la clínica este año estoy cumpliendo 25 años. Sí, guau. De 25 aniversario nos dimos todo el equipo que trabajamos en Dermédica de regalarnos el cambiarnos de lugar. Y ahora nos cambiamos a un edificio que sigue estando en Polanco, pero ahora tenemos un piso completo en donde las instalaciones están más cómodas para que también todos los lásers, todos los equipos, las enfermedades, los tratamientos que hacemos, los pacientes que nos hacen el favor de acudir a consulta tengan un lugar mucho más digno y más a gusto de poder realizar el tratamiento y que tengan donde sentarse y que tengan un espacio padre para poder pasar el tiempo que estén ahí con nosotros. Entonces, próximamente, a la gente que nos está viendo y a ustedes... Ya dime, Urge, internarme. No hay ahí como hospitalización. Tres días así sales mía. Exacto, exacto. Y hablando de costos y para la gente que no tiene tiempo de internarse, un esfuerzo en conjunto aquí con todos los colaboradores de Melodijo Adela, que siempre están aquí. ¿Qué más vamos a agregar a la canasta? Ya, ahorita, como festividad prenavideña, ya logramos juntar en la canasta más de 80 mil pesos en productos. Entonces, ya tenemos la canasta que próximamente... El canastón. Terminando el canastón. Para que no haya pretextos de que no tengo suficiente lana para el filtro, para la crema, para el antimanchas, para la crema de manos, para la de cuerpo. Ahí viene de todo. Es un kit completo con jabón, con crema, contorno de ojos, cremas de día, cremas de noche, champús, vitaminas, inclusive algunas cremas de lanzamiento para el 2025, ya vienen allí en esta canasta. Entonces, y lo único que tienen que ser es suscriptores de la saga, dejarnos comentarios, un like, comentar con sus amigos que se suscriban, que podamos lograr llegar a las metas. Y eso para nosotros es la palmadita en el hombre de seguir aquí luchando y levantarnos y venir a platicar con todos ustedes. Entonces, así que eso se los dejamos de tarea. Terminando el programa, tanto en las redes de Adela Micha, la saga oficial y Javier Derma, vamos a subir el post del giveaway para que tengan toda la semana de poder estar participando. Y en esta sección, el próximo lunes, les daremos a conocer el ganador, que hasta la puerta de su hogar le mandaremos todos estos productos para que los puedan disfrutar con su familia y ponernos ahí en el pinito y serán muchos regalos para esta Navidad. Eres lo máximo. Oye, ¿tienes también un giveaway de Dermédica? Hay un giveaway de Dermédica. ¿Cómo se inscriben ahí? Ahí vienen las bases. ¿Cómo participan? En las redes de Dermédica, que es el nombre de la clínica en la cual laboro, ahí vienen todas las bases para participar. Entonces, bueno, tienen ya doble oportunidad. Dermédica es una cosa aparte de ahorita del concurso de Medica Adela. Entonces, aquí esto es de la saga. Entonces, ahorita aplíquense aquí que el de aquí está súper bueno. Está choncho, choncho. Dicen aquí una persona que tiene un lunar en el cuello aquí enfrente y que le duele, o sea, que al roce le duele y que tiene rojo alrededor, ¿qué puede hacer? Pues ya, no necesariamente es algo maligno, pero muchas veces cuando un lunar duele, da comezón, empieza a sangrar, puede tener cambios. Entonces, hay que revisarlo con el dermatólogo, porque si tiene cambios hacia algo maligno, tiene que ser operado. Si es una simple verruguita que se lastimó por el roce, por el cuello, porque se rascó, entonces esa nada más se cauteriza y se elimina, que es súper fácil. Entonces, más bien aquí lo importante es el diagnóstico. Saber si es una verruga o saber si es un lunar. Y dependiendo de lo que sea es el tratamiento, pero cualquiera de las dos cosas se hace en consultorio de cualquier dermatólogo certificado del país. Entonces, nada más es checar en tu ciudad, es buscar los datos de un dermatólogo y acudir a consulta y el mismo día te dan diagnóstico y te inician el tratamiento. Y Ana Pantle ya preguntó muchas veces que cuál es la mejor máscara de LED. No hay una que sea la mejor, pero todas las máscaras de LED, porque ahorita hay una que está muy de moda porque varios artistas importantes la están anunciando. Y siempre les he dicho eso, es como los cepillos. Ah, ya, ya la he visto. Exacto, es como los cepillos para limpiarte la cara, la luz de LED. Sí te ayudan, porque así como hay luces dañinas de las radiaciones solares, hay ciertas haces de luz que te ayudan a que la piel vaya mejorando. Sin embargo, no es una herramienta que la necesites en tu rutina, es algo que ya es sobrante. Con que te pongas una buena crema y un buen filtro, eso va a hacer que tu piel se mantenga lo más estable posible. Ahora, si ya te sobra ahí una lanita y tienes para invertir en un gadget, te puedes comprar una luz que hay de muchos costos y de muchos tipos, prácticamente todas son iguales. Es como los celulares. ¿Cómo se usa eso? Son como máscaras que realmente te ponen como la chucha del pelo de LED. Esas son luz LED. Entonces, hay igual algunas que son como fijas, como máscaras de gladiador, y hay otras que vienen con nulito para que se peguen más en la formita de la nariz y de la cara. Y estas hay unas que traen una sola luz, que es generalmente el luz roja que te ayuda como a desinflamar la piel, porque se considera que el envejecimiento es un proceso inflamatorio crónico. Que todo lo que te inflama la piel, que es el estrés, la falta de agua, la falta de sueño, la falta de filtro solar, la falta de humectación, o sea, todo lo que no hacemos bien te va a ir inflamando, pero es una inflamación que no se ve, que es microscópica. Y esta luz te va a ayudar a que vaya desinflamando, pero no exime que hagas todo lo demás. Entonces, no por ponerte la luz, pues no vas a dormir bien, no vas a tomar agua, no te vas a poner la crema. Entonces, es todo más la luz. Y realmente la que consideren adecuada para su economía, hay de muchos costos. ¿Y eso, don Chacón? En internet. Pero hay para que te hagas una idea de 3,000 y hay de 30,000. Y hay unas que ya son así, que traen el oro y el diamante y todo, que llegan hasta 50,000. Porque ya nada más es como traer un case del celular con diamantitos y cosas así, pero que a tu piel no le sirven en nada. O sea, es ya nada más como más mame en el asunto. Mame, literal. Ajá, entonces, con que sea una sencilla, que tenga luz y que se adapte a tu presupuesto, con eso te va a ayudar. Dicen que urge una sucursal en Guadalajara. Y sí. Esperemos que próximamente, chicos. Pero estamos estrenando la de aquí. A la que ya voy a ir, ¿no? Ahorita hay que pagarla en México. ¿Qué días estás en la... Lunes, miércoles y viernes estoy en Polanco, pero el resto de los días está un equipo de dermatólogos que están a su disposición para hacer diagnósticos y tratamientos. Buenísimo. Pero un servidor, lunes, miércoles y viernes, y ahí te esperamos. Ya urge, urge. Bueno, estense atentos a las bases para ganarse la canastotota, que está choncha, la de aquí de la saga. Hay otra de Médica. Pero síganos en las redes de Javi, por supuesto, en las redes de la saga de Adela Micha, y ahí van a salir todas las bases para la canasta del Melodijo Adela para Navidad. Te quiero con todo mi corazón. Muchas gracias. Gracias, 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 muchachos. Que tengan un gran inicio de semana. ¿Subieron los likes o valió? Sí, sí, punto cuatro. Bueno, algo así. Último call to action para que nos duermen. Venga, último, último. Venga, último janón. Venga, venga. Quieren su canasta, ¿no? Y le agregamos todavía hoy ahí otro, aunque sea otro champú, nada más que por llegar al capítulo action del día de hoy, ¿eh? Es caramba, caramba. Que tengan un gran inicio de semana.